Oración para sanar mi percepción de Dios Dios Padre de Amor, Santísima Trinidad, vengo a tu santa presencia con mi corazón contrito en mi lado, clamando la luz de tu Santo Espíritu, que todo lo examina y todo lo conoce, para que me acompañe durante esta oración, a fin de sanar mi corazón y clamar tu gracia y tu misericordia. Quiero humildemente pedirte perdón de corazón por todo el tiempo que te había juzgado en mi mente y mi corazón, creyendo que tú tenías la culpa de todo aquello que no había estado bien en mi vida y alrededor de ella. Reconozco delante de ti y de tu iglesia que me dejé engañar por el enemigo del alma, llenando de su alma mi mente y mi corazón, con ideas tergiversadas de tu verdadera identidad, llegando a morumbrar en mi interior y también a mi alrededor contra tu perfecta voluntad. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo concepto equivoco que haya tenido de tu verdadera identidad que es el amor. Hoy acepto con todo mi corazón que tú eres Dios Padre de toda la humanidad, tierno y compasivo, que siempre quieres lo mejor para tus hijos y para toda tu creación, que nos tienes tatuados en la palma de tu mano y que has entregado a tu Hijo Jesucristo en el más grande sacrificio de amor, para que seamos felices y salvos eternamente, solo porque nos amas con un amor eterno y incondicional. Hoy acepto que todo tiene una explicación basada en tu infinito amor y que siempre querrás el mayor bien para mi vida y la de cada uno de nosotros, aunque no entendamos las cosas aparentemente malas que nos suceden. Por consiguiente, renuncio a juzgarte por los acontecimientos negativos que la Dios me presente. Hoy declaro en el nombre de Jesús, libre mi corazón de todo falso pensamiento o criterio respecto de tu amor, de tus actos y de tu perfecta voluntad, y me acojo sin dudas ni felicitaciones a tu infinito amor y misericordia. Hoy quedan despejadas en mi mente y corazón toda duda, todo juzgamiento y todo error frente a tu perfecto amor, abrazándose con mejor amor a la cruz de Cristo, para amarte eternamente. Amén.